Muy buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a Kiosco de Prensa, como cada mañana. Bueno, vamos a empezar el repaso a la actualidad, este que hacemos diferente aquí en Radio Buñol, antes de empezar las mañanitas, y ya sabéis, vamos a contaros todo lo que nos cuentan los diferentes medios. Ya sabéis que ampliamos el abanico e incluimos información general, autonómica, local, económica, deportiva, digital, de todo, para que tengáis una amplia visión de lo que está ocurriendo por aquí y por el mundo. Bueno, estamos a lunes 20 de octubre, empezamos otra semana, creo que la última de este mes ya, y tenemos a los controles a Rodrigo Puché para que os haga llegar la emisión a vuestras casas, para controlar toda la movida tecnológica y también para recibir vuestra llamada si queréis hacer alguna pregunta, queja, propuesta, crítica, lo que queráis. Ya sabéis también que tenéis los micrófonos a vuestra disposición si queréis salir en antena para comentar cualquier tema. Bueno, precisamente hablando de micrófonos, a los micrófonos Cristóbalaro para contaros la actualidad. Y antes de empezar, por supuesto, invitaros a todos a participar si queréis y agradecer vuestra escucha ahí al otro lado, a Buñol, a su comarca, a toda la gente que está escuchando fuera de estos límites geográficos, y un saludo muy especial y un cariñoso agradecimiento a los que nos escuchan en diferido. Por cierto, si consideráis que puede ser interesante para alguien, pues comentar que hay alguien por ahí en el planeta informativo que os cuentan las cosas de otra manera, porque para todo lo demás, pues ya tenemos a los telediarios y la información monótona y monocorde de la información general, que siempre cuenta lo mismo a todas horas. Mira, hablando de contar lo mismo, estaba pensando que aquí los españoles creo que tenemos como cuatro problemas fundamentales, ¿no? Comprar comida todos los días con los precios que tiene ya, que se están poniendo los alimentos, la vivienda, a ver cómo podemos conseguir un techo para poder vivir, alquilándolo o comprándolo, comprándolo que ya es casi imposible, ¿no? El tema de que nos manden al año que viene para una visita médica o problemas de la educación, creo que son los principales problemas que tenemos los españoles, ¿no? Pero por lo que se ve, los periódicos y la información van por otro lado. Vamos allá. En las portadas, empezamos por los periódicos en papel impreso. En las portadas aparecen las siguientes noticias. En el país nos cuentan que el gobierno va a hacer una normativa para la regulación de la inmigración. En el país nos cuentan que el novio de Ayuso, pues en su informe a Hacienda declaró que era culpable, que era un defraudador de Hacienda. Pero en el mundo nos dicen que el novio de Ayuso inicia una batalla legal contra el gobierno por llamarle defraudador. Quedaros con el periódico que consideréis más interesante, el país o el mundo, para que veáis cómo se puede contar una noticia desde una manera o desde la radicalmente diferente. Por eso digo yo que la manipulación está a la orden del día y por eso cada uno elige sus periódicos para informarse, o la televisión o la radio. Bueno, en el país también nos cuentan otra manipulación, os lo leo, porque es que da mucha pena, de verdad. Nos cuentan, Netanyahu intensifica su guerra total en Gaza. Yo creí que una guerra era cuando dos países con ejércitos, los dos, pues se dedican a matar ciudadanos el uno al otro, pero cuando un país está bombardeando desde toda la vida, otro país que no tiene ejército y que está rodeado por un muro de hormigón de seis metros de altura, pues no se le puede llamar guerra, ¿verdad que no? Pues el periódico País utiliza guerra total en Gaza. Bueno, más cosas del país y de la vanguardia en este caso. El referéndum de la Unión Europea en Moldavia han ganado los que dicen que no quieren integrarse en la Unión Europea. En el país nos cuentan, mirad qué derroche de dignidad, para que comparéis a unas y a otras. Ya sabéis que aquí los jugadores de fútbol, incluido el Valencia, están comprados por chinos, árabes, saudíes, emiratos, en fin, todos los equipos de fútbol de aquí de España tienen su logo correspondiente de por ahí fuera, ¿no? Y mira, las jugadoras de la selección española están pidiendo a la FIFA que rompa con el patrocinio de Arabia Saudí. Vaya tela, ¿eh? Que las jugadoras tengan más dignidad que todos los jugadores de fútbol españoles. Tiene tela marinera, ¿eh? Porque ningún fútbol, bueno, creo que habrá alguno, pero en fin, nadie nos lo cuenta. Algún jugador habrá, como en todas partes, hay siempre excepciones por todas partes, ¿no? Pero en general, los jugadores de fútbol, aparte de preocuparse por el dinero y los millones, lo de la dignidad y la decencia, pues como que no. Porque Arabia Saudí no es precisamente un modelo a seguir. Ni política, ni social, ni económica, ni de ninguna manera, ¿no? Pero en fin, como pagan, pues todo el mundo callado. Y eso es una falta de dignidad total. Las jugadoras de la selección nos han dado una muestra de lo que es ser dignos. Bueno, a ver qué más cosas. El Barça-Sevilla, que ganó el Barça. El país, el mundo, la razón, la vanguardia y todos los diarios deportivos. Luego, en el ABC nos cuentan lo siguiente. Una manifestación contra Pedro Sánchez. Es curioso, como algunas manifestaciones están en portadas de todos los periódicos y otras no aparecen. Por ejemplo, la manifestación de Valencia pidiendo el derecho a la vivienda y la acampada que está ahora, en este momento, en la plaza del ayuntamiento, pues parece como que no. Bueno, hay algunas manifestaciones que están en muchos periódicos, pero otras, pues desaparecen de la información, para que veáis. Bueno, la manifestación contra Pedro Sánchez en el ABC. Y en el ABC también nos cuentan, bueno, en la razón también está lo de la manifestación contra Pedro Sánchez. Y el ABC nos cuenta las encuestas del CIS, que hablan sobre la intención de voto. En fin, y critica al CIS y esto, bueno, lo de siempre. Más cosas. En el mundo. El periódico del mundo, ya sabéis que, bueno, hay algunos periódicos que van a su aire y nos cuentan un mundo paralelo. Este, el mundo, es uno de los periódicos que tiene un mundo paralelo en sus portadas para informar. Mirad, nos cuentan algo del PP. Siempre están hablando del PP en el ABC, en el mundo y en la razón. Bueno, el PP se prepara, se den los con varones, no sé qué tonterías de estas. Bueno, el puente, puente es el ministro que tenemos de transporte y movilidad y tal. Y el tema del descarrilamiento de Chamartín, del tren, y que ha provocado un caos ferroviario. Para que veáis cómo están preparándose para la transición energética. En fin, no se están preparando de ninguna manera. Bueno, el puente, túnel, en fin, movidas del mundo, hablando del desastre ferroviario, que no es nuevo, ¿eh? Los gobiernos de los últimos 200 años están destruyendo el entramado ferroviario para hacer negocio. Bueno, nos cuentan una entrevista Michel Ignatieff y otra información sobre la agencia Magnum. También nos cuentan que Repsol va a hacer una inversión a Portugal, porque como le han puesto un impuesto a las energéticas aquí en España, pues no. Se van a otro sitio para no pagar impuestos. Y luego entrevistan a Colboni, el presidente, el alcalde de Barcelona. Habéis visto cómo le dan cancha e informaciones y entrevistas a Illa y a Colboni, ¿eh? Cómo se nota. Bueno, más cosas. También del mundo. Nos cuentan una entrevista a Ana Blandiana, que no la conoceréis ninguno. Y con eso termina la portada de El Mundo, que ya veis que es muy entretenida. En La Razón también tela. Vamos allá. Los socios de Sánchez. Hay unos que se dedican a los varones del PP y otros a los socios de Sánchez y a los varones del Sánchez. En fin, no sé si os interesa alguno, pero en fin, ahí están los periódicos para contaros lo que creo que no tiene mayor interés. Pero en fin, adelante. En La Razón también nos cuentan lo de Puente y las Rodalíes. Precisamente no se están preocupando mucho por las Rodalíes. Se preocupan por hacer negocio con el AVE. Bueno, Feijóo, que sigue con lo de Coldo. Iglesias, que dice que hay que doblarle el brazo a Pedro Sánchez con sus políticas. Porque, claro, visto las políticas de derechas que lleva Pedro Sánchez, por lo lógico es doblarle el brazo. Si queremos tener algunos derechos como ciudadanos. Bueno, los jóvenes con problemas mentales, que ya sabéis que están aumentando cada vez los problemas mentales de los jóvenes. Y el diario La Razón dice que Sanidad no está preparada para los problemas mentales de los jóvenes. Yo creo que no hay nada en este sistema que esté preparado para los problemas mentales. Con este sistema, problemas mentales van a haber más cada día. Bueno, Márquez ha ganado en Australia y el Atlético ganó 3 a 1. Eso es la portada de La Razón, para que os intereséis de cosas muy importantes. Y en La Vanguardia, pues, tampoco hay demasiados asuntos de interés general, pero en fin. Nos cuentan la fiesta del Paseo de Gracia, la Copa de América. Las demandas colectivas, que es un problema... Bueno, las empresas están preocupadas por las demandas colectivas. Una entrevista a José Antonio Pérez Mercader. Pedro Sánchez, que va a renovar el PSOE. Y agarraros para la última noticia. Vamos, esto es ya fundamental para la vida en el planeta. Las alternativas al tapón de las botellas. En fin, estos taponcitos de plástico de las botellas están dando mucho juego, ¿eh? Así nos olvidamos de que no podemos pagar el alquiler. Y que no podemos terminar el mes comprando comida. Pero eso sí, los tapones de las botellitas en portada. Bueno, vamos a los deportivos. Y aquí es facilito hoy, porque hay cuatro en una. Márquez, que ha ganado en Australia. El Barça, que le ganó Sevilla 5-1. El Atlético, que le ganó 3-1 al Leganés. Y eso está en todas partes. En marca, en AS, en Mundo Deportivo y en Sport. Y luego hay algunas cosillas. Por ejemplo, en marca nos cuentan, os lo leo tal como lo pone, y ya vosotros juzgaréis. Bellingham se cruza de brazos. Bautista vuelve a ganar dos años después. Y Baskonia ganó al Barça. En Sainz quedó segundo. Y Ana Carrasco otra victoria. En AS recogen lo de Sainz segundo. Y Rafa Nadal le hacen una entrevista en portada y en el interior. Y en Sport nos cuentan los resultados del Barça 89-Baskonia 93. Y con eso terminamos las portadas de los líderes deportivos, que están para entretenerse, pero que no debería de preocuparnos mucho más allá de jugar y divertirnos. Y no pasará como está pasando, que si mi equipo gana, aunque no pueda pagar el alquiler, pues oye, está ganando mi equipo. Y así nos va. Bueno, en los diarios económicos, tres cosillas para comentar alguna cosilla y darle un poco de pimienta a la información. Nos cuentan que las empresas alimentarias alertan de un repunte de precios por las nuevas normativas. Os habéis dado cuenta que da igual que eliminen el IVA, que lo pongan, que lo suban, que lo rebajen o que lo eliminen. Ellos continúan aumentando precios. Da igual que haya mucha producción de aceite, que poca, que ninguna, que muchos de ellos siguen subiendo precios. Las alimentarias ahora dicen que como el gobierno va a eliminar, bueno, va a eliminar, no, vuelve otra vez a poner el IVA que había antes, pues que la nueva normativa hará que suban los precios. O sea, que da igual que quiten el IVA, que lo suban, que lo aumenten, que lo disminuyan, que haya poca producción o que haya mucha. Ellos continúan aumentando precios. Pero el Barça ha ganado. Bueno, eso lo cuentan en cinco días. Y luego un par de noticias para que veáis que la inmigración es peligrosísima. Es la principal preocupación de los españoles. Bueno, pues mirad la inmigración como está haciendo estragos en la economía. La entrada de STC, un fondo saudí en Telefónica, y dice el presidente de STC en Arabia Saudí que eso hará más fuerte a Telefónica y a Arabia Saudí. Vale, ahí queda eso. Y luego también en expansión nos cuentan en portada que Abu Dhabi ampliará su alianza con Endesa. Bueno, los gobiernos de Pedro Sánchez, digo de Pedro Sánchez, se me ha ido el santo al cielo. Los gobiernos de Felipe González y de Aznar y de toda la derecha y del PSOE, bueno, valga la redundancia, pues estuvieron privatizando Endesa y lo compró el gobierno italiano. Pues ahora ni siquiera va a ser del gobierno italiano. Entre ahora Abu Dhabi y el gobierno italiano, pues tienen Endesa. Y ahora nos venden la moto de que van a ampliar Abu Dhabi su alianza con Endesa. Y los españoles ya hemos perdido una empresa pública que era Endesa. Gracias a los gobiernos del PP y del PSOE. Bueno, cosas que pasan en la economía mientras no nos enteramos porque estamos hablando del fútbol. O de la amnistía, o de Venezuela, o de Cataluña, o cosas de estas. Bueno, vamos a la comunidad valenciana a ver lo que nos cuentan sus portadas. Y como de costumbre, pues cada periódico. Hoy se lleva a la palma el diario Información en cuanto a futilidad de titulares. Bueno, vamos allá. En Levante nos cuentan que los ingresos fiscales por la compra de vivienda ya han igualado a todo el año pasado. Claro, si los fondos de inversión están comprando todo lo que hay a vida y por haber para hacer negocio y poner los alquileres a precios imposibles, pues claro, están cobrando impuestos los ayuntamientos y tal. Normal. Bueno, lo de la acampada en la plaza del ayuntamiento por la movilización de los ciudadanos por la vivienda, pues aparece en solo, creo que está solo ahí. Sí. Bueno, ya lo veremos. El descarrilamiento de Chamartín. Mes por la mínima. Aparece un titular ahí. No sé lo que es Mes, pero en fin, ahí está. Y luego dice que han matado a tiros a un hombre en cheste. Dice que presuntamente por un ajuste de cuentas. Tela. Bueno, y luego ha muerto otra persona porque lo ha matado un toro en la calle. Ya sabéis, lo de los bous al carrer en Valduxo. Ya sabéis, hay que hacer muchas fiestas de toros a ver si van matando personas o lo que sea. Bueno, perdonad el sarcasmo. Es poco gracioso, pero en fin, ahí está la gente disfrutando mucho, viendo cómo matan personas los toros. En el Diario Mediterráneo nos cuentan que los contratos para el seguro del alquiler están aumentando mucho porque todo el mundo se quiere asegurar el negocio de los alquileres. Villarreal Getafe empató a uno. La vigilancia de incendios. Dice que van a contratar a desempleados. Y le hacen una entrevista a Sergio Toledo, que dice que reciclar, está viviendo de eso, de reciclar y gestión de basuras. Dice que Castellón va a ser un modelo. ¿Qué va a decir él, claro? Y luego la fiesta romana de Portal de Lom. Vale, ahí queda eso, en el Diario Mediterráneo. En 20 minutos nos cuentan las siguientes cosas. Lo de Adif, lo de la empresa de Renfe, que se está diciendo que ya está arreglado el problema del descarreglamiento y de poquito a poco volverá a la normalidad. Los pacientes desplazados. Dice que el gobierno, el Consejo, pide al gobierno central mil millones por los pacientes desplazados. Mientras rebaja impuestos. Y luego, aquí el titular es fabuloso, ¿eh? Porque en 20 minutos, así, directamente en portada, dice Israel mata a 150 palestinos en 24 horas. Así, como quien oye Llober. Israel mata 150 personas al día. Ya, no pasa nada. Bueno, los precios de los alimentos. Mira, uno que habla de temas importantes. Márquez, que ganó, y Valencia se va a enfrentar al colista. Eso en 20 minutos. En el Diario de Informaciones nos cuentan lo del colapso ferroviario. Mira, el titular casi, casi cae como una frase construida. Protestas por la vivienda y promesas de Mazón. No lo pone así, pero lo podríamos decir así. Han protestado los ciudadanos en Valencia porque la vivienda se está poniendo imposible y Mazón promete mil y pico pisos. Muy bien. Como prometer no cuesta nada. Bueno, el Hércules Yeclano empató a cero, el Elche ganó 2-1, el Alcoyano en playoff y el Intercity cerca del descenso. Habéis visto que portada de información de Alicante podría desaparecer del panorama informativo y no se notaría nada, nada, nada que falta la portada de información de Alicante. Pero, en fin, oye, el jefe manda y ellos ponen lo que el jefe les dice porque, claro, ¿qué van a poner? O a lo mejor resulta que la gente lo que quiere es eso, ¿no? El Hércules, el Elche, el Alcoyano, el Intercity, las promesas y la Renfe. Bueno, en las provincias también nos cuentan lo del colapso ferroviario. Luego, los apartamentos que dicen que van a limitar los apartamentos turísticos. En fin, otra promesa más de que prometer no cuesta nada. Mira, nos cuentan en las provincias los acampados en la plaza del ayuntamiento reclamando el derecho a la vivienda. Y una entrevista a Jesús Carbonell, que no sabemos quién es. Y luego, el hombre que han matado a tiros en cheste. Eso en las provincias. También otra portada que, yo qué sé, vosotros juzgaréis al respecto. Bueno, y ahora ya vamos a ver los diarios digitales. Y aquí cada uno elegiría sus noticias, pero yo he elegido las siguientes a ver qué os parecen. Para que completemos aquí la radiografía de la actualidad. En el diario.es nos cuentan lo de siempre. El Tribunal Supremo libera de pagar 20 millones de impuestos al líder de la trama eólica por un error burocrático. Dice el Tribunal Supremo, que se está cubriendo de gloria, que como le buscaron las vueltas inspeccionando en la comunidad que no tocaba, pues le perdonan 20 millones de euros en impuestos. Tenía que haber analizado las cuentas una comunidad en vez de otra. Y así el hombre este, pues se ahorra 20 millones. Y el Tribunal Supremo, pues haciendo su faena. Que no sé cuál es, pero desde luego me parece que no es la que, no es la de repartir justicia. Bueno, mirad qué titular y pensarlo. Pensadlo y veréis cómo enseguida caeréis en la cuenta cuando veáis la diferencia. Esta, creo que es una mujer la que escribe el artículo. Pero el artículo se llama, si Israel se llamase Rusia. Y ya con eso ya está todo dicho. Ya veréis enseguida todas las diferencias, cómo salen a la luz rápidamente. Bueno, en el diario.es terminamos con una última noticia. Desocupa es un grupo de nazis, fascistas, bueno, como llamáis, extrema derecha. Que se dedican a sus barbaridades y a atacar a Pedro Sánchez, como es lógico y natural. Bueno, a Pedro Sánchez y a más gente de izquierdas. Bueno, pues hay uno, ya lo habréis visto por ahí, porque esta gente siempre está apareciendo por ahí en las pantallas y en los periódicos a todas las horas. Bueno, pues desocupa, declara pérdidas, mientras su líder, ese hombre que aparece por las televisiones, se eleva el sueldo a 109.000 euros, más que el presidente de gobierno creo que es, y aumenta su facturación. Se dedica a tirar abólicos y abólicas de sus casas, porque el fondo buitre que les ha contratado, pues quiere que vacíen el edificio para poner los precios por las nubes, para que no puedan pagar los alquileres más que los ricos. Bueno, pues se dedica a eso, con 109.000 euros al mes, digo, al año, mientras se dedica a hacer política de extrema derecha. Bueno, en el diario público nos cuenta un reportaje que algunos ya lo sabíamos, pero en fin, vuelve a aparecer y os lo comento porque hay mucha gente que no se entera porque no nos lo cuentan, no por otra cosa. Yacimientos de gas en la franja de Gaza. Un jugoso botín de guerra. Otro motivo más para que vayan matando palestinos hasta acabar con el último. Bueno, el gobierno madrileño, mira, para que veáis lo de los periódicos y las televisiones y la radio y tal, cómo están comprados. Se pueden comprar directamente, o un fondo de inversión de estos buitres compra un periódico o una televisión, no pasa nada, tiene dinero suficiente para eso. O los compras pagando publicidad. Yo te doy 100.000 euritos y tú dices estas cosas o te callas estas otras. Se llama control. Bueno, pues el gobierno madrileño regó con 900.000 euros, que es mucho dinero, en publicidad, a los digitales. Ya sabéis por qué no leo algunos digitales, porque están comprados y porque dicen mentiras, sin parar. Entonces, dice aquí el diario público, el gobierno madrileño gastó 900.000 euros en publicidad para nada más y nada menos que los siguientes mentirosos, manipuladores y todo lo demás. Inda, Eduardo Inda, ese que está diciendo mentiras continuamente, demostrado, comprobado en los programas de televisión, en la sexta, por ejemplo, está todos los días en los debates diciendo mentiras. Bueno, pues el digital de Inda, el de los santos, Federico los santos, Jiménez los santos, que también tela marinera, y Negre, otro de los fabricantes de mentiras. O sea que, claro, ¿qué van a decir estos digitales, verdad? Si le dan 900.000 euritos al gobierno de Madrid, pues oye, el gobierno de Madrid es el más maravilloso del mundo y Pedro Sánchez es el demonio con patas. Que no digo que no sea, ¿eh? Pero, bueno, las farmacias dispensan metadona y fentanilo, tela marinera, pero no cannabis, ¿no? Eso es malo. Y dicen los farmacéuticos, dicen, es absurdo, vamos hacia atrás. O sea, el cannabis no es que sean, pero en fin, tampoco, comparado con la metadona o el fentanilo es, pues mira, el café con leche, ¿no? Pues eso no se puede vender, el cannabis, pero todo lo demás lo dan en la farmacia, se pueden vender, se pueden conseguir. Fentanilo es la droga esa que está convirtiendo en zombies a cientos de miles de americanos ahí, que están todos zombies por las aceras hechos polvo. Pues eso es el fentanilo. Eso se puede vender, pero el cannabis, un porro, no. Vale. Entonces, vamos allá. Un artículo que lo leí ayer, ayer creo que fue, sí, y me llamó la atención porque no había caído en el detalle. Y es una conclusión, no, un dato curioso para abrir otro melón en un debate que se está dando mucho por ahí, ¿no? De que las mujeres podrían tener el mismo derecho a utilizar el apellido materno en vez del paterno y tal. Y va de eso, pero es muy interesante. El artículo se llama, el diario público lo publica, en el nombre de la madre y de la hija. Leedlo y veréis que os vais a quedar sorprendidísimos cuando lleguéis a la última línea. Ya me contaréis alguna vez, si me veis por ahí por la calle, lo que os ha parecido, si alguno lo lee. Bueno, nos cuentan en el diario público que Arabia, a ley Arabia Saudí, volvemos otra vez a las andadas. Mirad, esta noticia debería de estar publicada en todas las portadas porque nos interesa a todos, ¿no? Es dinero tuyo, de tu vecino, de los demás, de mío, de mi familia, todo el dinero nuestro, de todos los españoles, pero nos lo están quitando en nuestras narices porque los periódicos no nos lo cuentan. Menos mal que hay algún periódico, por ejemplo, el diario público, alguno no, el único periódico que lo pone. El diario público nos cuenta que Arabia Saudí regaló 10 millones de dólares, adivinar a quién, a Juan Carlos I, por su coronación, que no declaró, qué raro, ¿eh? Y se llevó a Suiza, qué raro, ¿eh? Otro detalle más para este modelo de jefe de Estado. Este es nuestro jefe de Estado, en fin, ya sabéis. Bueno, a veces es un ejemplo y un modelo a seguir y el sumum de la democracia y de la defensa de la patria y todas estas cosas que cuentan los periódicos de derechas. Bueno, pues este, Juan Carlos I, 10 milloncitos de euros, de dólares, y se lo llevó a Suiza sin declarar, por supuesto. Bueno, es un dinero de todos, ¿eh? Porque el jefe de Estado no puede quedarse con el dinero de las donaciones. Bueno, hace unas semanas decían que Pedro Sánchez no puede quedarse con ningún regalo, aunque sea jefe de, presidente de gobierno. Y ahora resulta que mira por dónde. Bueno, más cosas. Bueno, pues, también en el diario público lo cuentan. Ahí otro que pone son 150, pero esto. Israel asesina a 87 palestinos en bombardeos, bombardeos, ¿eh? Al norte de Gaza. Asesinato con bombardeos. Qué barbaridad. Yo eso creo que le llamaría terrorismo, ¿no? La población de Palestina estará aterrorizada. Y yo también. Y muchos millones de personas en el planeta Tierra estarán aterrorizados por los bombardeos para asesinar palestinos. Pero, en fin, hay alguno por ahí que nos vende la moto de que los terroristas son los que están bombardeados. Bueno, en Infolibre nos cuentan, mira, qué cosa más curiosa, ¿no? Para que veáis cómo nos siguen escondiendo cosas todos los días. Hay una cosa que nos están escondiendo todos los días. La basura de abajo de la alfombra, ¿no? Aquí todos cogemos la bolsita, la metemos en el contenedor y nos olvidamos de ella, ¿no? Pensad. En algún sitio tienen que poner tantas millones de toneladas de basura, ¿verdad que sí? En los vertederos, claro que sí. Pero, claro, ¿qué pasa con los vertederos? Ah, pues mira. Los vertederos de Pinto, ahí en Madrid. Granada y Murcia. Tres fugas de metano masivas que se ven desde el espacio. Como los satélites tienen detectores de todo, pues se pueden ver desde el espacio las emisiones de metano de estos vertederos de basura. Así que ya sabéis, cuando cogeis vuestra bolsita y la tiréis al contenedor, no os penséis que ya se ha acabado el problema de las basuras. Sigue ahí. Lo que habría que hacer es no producir tanta basura. Pero explícaselo eso a la gente. Cuando los periódicos, las televisiones y la radio no nos cuentan que la basura no desaparece por arte de magia llevándosela a otro pueblo. Bueno, más cosas. Miles de manifestantes, en Infolibre nos lo cuentan, miles de manifestantes claman en Valencia por el derecho a la vivienda. Porque como no creo que lo hayan contado en ningún lado, pues para que os enteréis. Y en el diario Salto nos cuentan, esta también tiene WhatsApp, ya habéis visto, ¿no? 150 asesinados por Israel en 24 horas, 87 palestinos muertos en bombardeos en el norte de Gaza hoy, ayer, anteayer, mañana, pasado, todos los días, ¿no? Pero, mientras tanto, el diario Salto nos cuenta que el Partido Socialista de Cataluña, de Illa y Colboni, el alcalde de Barcelona, abren las puertas de la Feria de Barcelona a las armas israelíes. O sea, el Estado y ejército terrorista de Israel, que mata todos los días a ciento y pico personas, incluidos mujeres y niños, fabrica armas y vienen a la Feria de Barcelona porque el Partido Socialista catalán y el alcalde de Barcelona abren las puertas de la Feria de Barcelona a los comerciantes. Por cierto, el otro día aparecía un vídeo en América, en una Feria de Armas, y un activista se metió en la Feria de Armas y se dedicó a preguntarle en los stands, en los puestos ahí de los fabricantes de armas, de todas clases, ¿no? Les pedía armas para poder acabar y destruir a los bebés. Si tenían armas para poder bombardear y destruir bebés. En fin, hay que ver las caras de los empresarios cuando el hombre de Sadrkabal están a pedir armas para matar bebés. En fin, bueno, con eso terminamos la información en general y nos vamos a Puñol y a su comarca. En Hoy un clic han actualizado las siguientes noticias. Calles históricas de Puñol, de la calle Valle de Andorra a Sixto Cámara. Ciclo de jazz en el Soho. Puñol bajo el hechizo de octubre con una fotografía preciosa. Y el Conqueridor en la olla. Ese es un artículo que ya tenemos visto en algunas otras ocasiones. En Comarcal CV nos cuentan, mira, detenido el supuesto autor de un asesinato a tiros en Cheste, lo que comentábamos en los diarios de Información General. Y la Diputación de Valencia aprueba una nueva base para la unidad de rescate en emergencias y catástrofes de los bomberos de Chiva. Y terminamos con Tu Comarca, que nos cuenta, como de costumbre, bastantes noticias. Nos cuentan, por una parte, con una fotografía. José Marzo presentará su libro Buñol, mi tierra, en público el próximo 8 de noviembre en la Sala Raga del Molino de Galán. De Cheste celebra la festividad de su patrón San Lucas. La Royal Global Clarinet Quartet ofrecerá en Buñol un concierto previo al Congreso Nacional de Clarinetistas de España. También de aquí de Buñol presentará cinco minutos en la Sala del Mercado el 25 de octubre dentro de la Agenda Cultura Buñol Actúa. Y ayer el Club Correores de Buñol organizó su noveno trail con tres modalidades, carrera larga, sprint y caminata. Y la Diputación de Valencia aprueba la construcción de una nueva base para la UREC en el Parque de Bomberos de Chiva. Y con eso terminamos Tu Comarca, las noticias actualizadas y también terminamos este programa, Chiesco de Prensa, con el repaso a todos los titulares comentados de los diferentes medios que ponemos a vuestro alcance para que salgáis de casa bien informaditos, con conocimiento de causa y conociendo todas las aristas de la noticia para que nadie os cuente milongas y nos maripule. Así que muchas gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar toda la información. Si queréis más cosas lo volveremos a escuchar a las 12 en la tertulia. Y ya sabéis, a todos los interesados e interesadas con la actualidad desde varios aspectos, pues mañana hasta la misma hora estaremos aquí para volveros a contar la actualidad. Muchas gracias y muy buenos días.